Ya se juega el segundo partido de esta jornada de día domingo Enfrenta a Boca Juniors frente a Antofagasta Portuario Atención, que ataca Antofagasta Portuario por estar Falta, hay falta señoras y señores Y se marca el penal o no? Hay penal que favorece a Antofagasta Portuario Le va a pegar Ezequiel, se lo perdió, increíble Segundo penal del campeonato, segundo errado Nadie convierte de los 12 pasos Lamentablemente no pudo inaugurar el marcador Antofagasta Portuario Se lo perdió Ezequiel Mura Pero que la quita Ahí está Portuario, que quiere el primero Viene Mura, viene Mura, le va a pegar Mura El tiro que le sale pase Y estuvo el primero, estuvo el primero Va a levantar Boca en el córner Atención, que viene el tiro Y le queda gol Gol De Boca Juniors Así es, un balón que vino desde la derecha La derecha del portero Un rebote que queda descolocado Deja muy descolocado al portero Pedro Tapia de Antofagasta Portuario Y solamente la tiene que empujar El número 6 de Boca Acá viene Camilo, no pudo Camilo Este es Letelier, ya le pegó Letelier Golazo, golazo Golazo de Portuario Gol De Antofagasta Portuario De la banca vino la solución De la banca vino el empate Matías Letelier Sacó un latigazo No pudo atajar el portero Fernando Rojas Es el empate de Portuario Antofagasta Portuario 1 Boca Juniors 1 Bueno, estamos con Jason Ramírez Figura del partido entre Antofagasta Portuario Y Boca Juniors ¿Cómo te sientes Jason? Dime, ¿cómo te sentiste en el partido? ¿Cómo sientes al equipo para este campeonato? Bastante bien, la verdad Hemos, en los entrenamientos Lo hemos hecho súper bien Y bueno, se pudo hacer el empate Por lo menos no perdimos puntos Y eso es lo importante ¿Cuál es la aspiración de Boca Juniors en este campeonato? Campeón, obviamente Siempre mirando a campeonar Así que hay que dar lo mejor de nosotros, ¿no? Gracias Jason, que te haya súper bien Gracias a todos Gracias.